Miremos de cerca el aprendizaje de las matemáticas. Aunque parezca increíble, esta niña está aprendiendo geometría, es decir, la forma, el tamaño, el espacio y la posición de los objetos. En este caso, Berta lo aprende mientras juega con sus padres con el balón de fútbol y los padres respaldan su aprendizaje al describirle lo que sucede. Sofía, de dos años de edad, aplica lo que ya conoce acerca de las figuras geométricas y tamaños para poder encajarlas. Fíjese cómo aprende sobre el espacio y la posición de éstas, es decir, sobre qué encaja dónde. Su madre la anima a aprender cuando deja que la niña tome la iniciativa y cuando hablan acerca de lo que hace. Ana aprende sobre diferentes formas al construir algunos objetos con su madre. Puede observar que está pensando dónde podría colocar cada pieza para construir una casa. Su madre la ayuda a aprender cuando la anima a tocar el borde recto y la punta del triángulo para mostrarle qué tiene de especial esa figura geométrica. Alicia nos muestra de qué manera emplea sus conocimientos sobre figuras geométricas para ver cómo funciona el cubo donde va a insertarlas. Resuelve el problema por medio de intentos y fracasos, y más intentos una y otra vez, para encontrar el orificio correcto y experimenta dándole la vuelta a la figura geométrica para hacerla encajar. Los hermanos Mario y Dennis ponen en práctica sus conocimientos sobre figuras geométricas en la construcción de una torre. Aunque la torre se cae esta vez, el hecho de aprender a juntar estas piezas crea un conocimiento básico de matemáticas a temprana edad. Gracias por ver el video.